Magdalena Diversa está desarrollando en el marco del mes del periodista hoy 26 de febrero al frente del Parque Camilo Torres una actividad denominada Comunícate desde la Inclusión. Por la intención de que participen de una actividad que hemos denominado Comunícate desde la Inclusión en la que queremos llevar a cabo un tema formativo para dejar en claro un poco los conceptos básicos que nosotros como comunidad diversa hemos utilizado. Esta actividad tiene un fin también reivindicativo de reivindicar obviamente ciertos aspectos y reivindicar que nosotros también de alguna u otra manera y nosotras y nosotras estamos incidiendo en la sociedad y estamos haciendo todo un trabajo en pro de las comunidades, todo un trabajo en defensa de los derechos humanos. Se busca con esta iniciativa generar conocimiento en torno al lenguaje incluyente. Desde la Fundación Magdalena Diversa queremos invitar a todos los periodistas y estudiantes de comunicación social para que el día de hoy participen de la estrategia que hemos denominado Comunícate desde la Inclusión. Queremos enseñarles conceptos básicos de los sectores LGBTIQ+, y también otras herramientas que permitan de alguna manera tener una comunicación más incluyente. Esta actividad se llevará el día de hoy en las instalaciones de credos a partir de las 3 de la tarde. La actividad se cumple a partir de las 4 de la tarde en las instalaciones de credos. Gracias. 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 Gracias.